Hola que tal amigos mi nombre es Ricky Wills, bienvenidos a un viernes de figuras, espero que las figuras que les muestre, les guste, son más Amogus, esperando completar la colección, esperemos que nos salgan figuras diferentes, aquí tenemos nuestra colección de Amogus, ahí está, y como sabemos Amogus es un videojuego que salió en el año 2018, en Estados Unidos, y que pues mediante estas figuras se ha hecho famosa aquí en México por parte de Walla, Walla es una marca de productos de Gamesa, vamos a destapar este primero, vamos a ver que nos sale, y nos salió este que es, wow, es diferente, miren, jamás lo había visto, precioso, precioso, de hecho, se ve bien diferente con su sombrito porque es una especie de sombrito el que trae, me sorprendió, precioso, se ve como medio nazi, ¿verdad?, muy bonito, vamos a ver que nos sale en este Amogus, de Walla, y aquí viene, es oscuro, se me hace que ya lo tenemos, sí, aquí está, tenemos uno repetido, bueno amigos, la sorpresa fue este, muy muy bonito, este se une a la colección, y este se une a los repetidos, bueno amigos, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like, clicándole a la campanita, y este, recomendarnos, compartiendo, ya que aquí en México se van a rifar estas piezas, que son Hot Wheels, es un Cirque Tracker y un Copo Camaro, para aquellos coleccionistas completistas, que les gusta, que les gusta terminar sus colecciones, encuentran en Facebook, en Youtube, como Ricky Wills, espero que les haya gustado, ya saben, como les comento, compartan con sus amigos, nos vemos la próxima semana, con más viernes de, este, figuras nuevas, y pues me voy con esta piececita, bye.